Ok, hermano, pues vamos a empezar nuestro recorrido. Hoy nos vamos a... Mateo 22, del 1 al 14, por favor, hermano. Mateo 22, este mismo evangelio. Ya sabes que si aún un ángel revela otro evangelio... Sea anatema, hermano. Porque, pues, hermano, Dios no manda a darle culto a los ángeles. ¿Qué es eso? ¿Culto a Dios? Ok, hermano. Ya estás en Mateo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Bodas. Ah, es lo que estamos esperando, ¿verdad, hermano? Las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Con su iglesia. Contigo, exacto. Todavía más preciso, contigo. Tu marido y tu esposa es terrenal y temporal. Y terminal. Y terminal, como decía Teresa Camis Romano, hermano. Así es de que, pues, tú quieres el marido eterno, ¿verdad? Sí. Ok, pues, hermano, hay que guardarle fidelidad. Y, pues, por eso nos da espíritu de fidelidad, porque nuestra alma no es fiel. O sea, hermano, ¿o sí te crees fiel? No, no, no. No, no, no. Yo he sido fiel a mi mujer. Sí, sí, ¿cómo no, hermano? Yo he sido fiel. Yo he sido fiel que siempre te engañó. Así es, hermano. Entonces, pues, Dios nos da espíritu de fidelidad para no copular con los ídolos. Por ejemplo, el dinero, el trabajo, la religión, el deporte, la tecnología, los amigos. Los ídolos, esos son ídolos, el conocimiento, los libros, el arte. ¿Qué más? Las doctrinas del mundo, los famosos, la familia, superídolo, la belleza. Los objetos materiales, ¿cómo no? Las casas, los coches. El estatus, mi avión. Así es, hermano. Perfecto, hermano. Vamos a ver, entonces, esta parábola de la fiesta de bodas. Tienes correspondencia con Apocalipsis 19 y 20. Respondiendo Jesús, Yeshua, este Jesús es Dios hecho carne. Todo lo que diga es... Sí, amén. Perfecto. Ok. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, aunque ya más adelante dejó de hablar en parabolitas, ¿verdad? Ya les diré todo. Ahora agradecemos las parábolas, ¿verdad, hermano? Porque hay quienes la tienen en poquito, ¿no? Parábolas. Habló en parábolas. Así se lo dijo a Nicodemus. Así es, hermano. Perfecto, hermano. Las Mesalín. Así es, hermano. El reino de los cielos, según vimos en Lucas 17, el reino de Dios viene, ¿verdad, hermano? Y no vendrá con advertencia, ¿verdad? No, no. De improviso. Así es, hermano. De repente, aunque tenemos ciertos datos que nos informan por la revelación de eventos que tienen que suceder antes de la venida, ¿verdad? Sí. Tiene que venir, hermano, pues, el hombre de pecado, la gran tribulación. Hoy vamos a ver, hermano. Tiene un niño. Perfecto, hermano. El reino de los cielos es parecido o semejante a un rey. ¿Quién es el rey? Es el rey, el único. No puedes tener otro rey o un pequeño rey aparte. No, no, no se puede servir a dos. Decídete. Mi hijo chiquito es mi rey. Así es. Ya no le digas a tu hijo chiquito, mi rey, mi vida, mi amor. No, 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 hermano. Solo a Luis Miguel. No, 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 ni a Luis Miguel, ni a nadie, hermano. Luis Miguel. Mi grande rey. Así es, amar a todos. No llamarle rey ni adorar a nadie, adorar a Dios. Adorar y amar no es lo mismo. Entre nosotros nos amamos, no nos adoramos. Ok, hermano. ¿Qué es venerar, tuño? Pues adorar, hermano, adorar, venerar. Y el único venerable es Dios. No hay ancianos venerables. El anciano venerable. ¿Qué tiene mis canas? Tiene canas, tiene barba hasta el piso. Es venerable. Por su edad. Así es, hermano. Es que los católicos dicen que no adoran a la Virgen, sino la veneran. Así es, los católicos, hermano, que Dios los bendiga. Pero sabemos que, hermano, a la madre de Yeshua no se le debe ni de venerar ni de adorar. Simplemente amar. No tiene una posición especial, María, hermano. Te lo digo en serio. Era tan pecadora como tú y yo. Ahora que si quieres seguir venerando, pues estás yendo contra la palabra. Porque el culto a la reina del cielo ya quedó, hermano, condenado. Allá está en Jeremías. Ya lo hemos visto, hermano. Ya sabes que aquí, hermano, la predicación católica no entraba, pues porque aquí, hermano, los indígenas adoraban a Tonantzin. Y entonces le cambiaron el nombre, ¿verdad? Ya no se llama Coatlicue, ahora se llama Guadalupe. Lupita. Ok, hermano. Y a Tonantzin. Así es. Ok, hermano. Ok, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Esta boda no se ha celebrado. Está todavía pendiente porque todavía están siendo llamados. Tú ya, ya, ya estás de invitado. Ya tienes la invitación, pero hay muchos que no tienen la invitación. El problema es que no la quieren. ¿Para qué quiero esto yo? Yo quiero ir a una boda, pero en el Hotel Nico. En el Hotel Camino Real. Sí, en el Four Seasons. Así es, en el Four Seasons. Hola, Vero. Hola, Roberto. Hola, amada preciosa. Hola. Estamos en Mateo. En la parábola de la fiesta de bodas, 22. Ok, hermano. Ok, acuérdate, el tipo en Abraham, ¿verdad? Mandó a buscar novia. ¿Para quién? Para su hijo. Para su hijo, hermano. Isaac. Y ya sabes, hermano. Rebeca. Rebequita, ¿verdad? Rebequita. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Dos naciones llevo en mi vientre. Tremendo, hermano. Ok, entonces, hermano, este hijo, obviamente es el hijo unigénito, ¿verdad? Los invitados, es la iglesia, somos nosotros. Ok, repito, tú ya tienes la invitación, pero ahora te corresponde, por gracia, invitar a otros, ir por todo el mundo e invitar a los demás. Pero hermano, se van a seguir burlando de nosotros, porque es un mensaje que para la criatura vieja es enfermo, tóxico, ridículo, absurdo, aburrido, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice en Primera de Corintios, hermano. Perfecto, hermano. Y envió a sus siervos, ¿quiénes son los servidores y servidoras de Dios? Dios, su iglesia. Y antes de que empezara en Pentecostés esta iglesia, ¿a quién enviaba Dios? A los profetas. A los profetas, hermano. A los neviim. Hombres y mujeres, así es, a los neviim. Ya sé cómo se dice profeta en hebreo, naví. Sí, ¿y eso qué? No me salvo, hermano. Pero me da más orgullo. Así es, la calle de los neviim. También hubieron profetizas como Débora. Como Ana. No era verdadera. No era verdadera. Bueno, ok, hermano. El que no es verdadero es José Smith, a quien tú veneras. Exacto, yo no lo venero. Ok, hermano. Perfecto, hermano. A los mormones, hermano. Hazme el favor. Ok, hermano. Envió a sus siervos para llamar a los convidados a las bodas. Más estos no quisieron venir y no quieren, ¿verdad? Pero seguimos invitándolos. No obstante, aunque nos regresen la invitación. Toma tu invitación, no quiero. Los volvemos a invitar. Y también queda la oración. Porque hay personas que ya de plano no nos dejan hablar. Ok, pero eso no impide que no podamos orar por ellos. Porque para orar no les vamos a pedir permiso. Y de hecho, ni para hablar. Pero si ya una persona muestra hostilidad, ¿qué dice la palabra? No dejes vuestras perlas a los puercos. Si una persona ya te está mostrando hostilidad, no tiene sentido que le sigas hablando. Mejor ora por esa persona para que sea capaz de recibir a Dios, hermano. Ok, más estos no quisieron venir. Y el hombre viejo no quiere ir, ¿verdad? A mí me interesa que veamos a este hombre viejo siempre. Porque verdaderamente a la criatura vieja no le gusta oír este mensaje. No le gusta esta palabra. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, hermano. Entonces, por eso cuando entramos en oración es una batalla, literalmente. Porque hay un opositor adentro que no quiere que hablemos. Que le fastidie esta palabra. Entonces, en la oración entramos por la fe y vencemos por la gracia a esta criatura vieja que no quiere. La criatura vieja, lo decimos siempre, ¿a dónde quiere estar hoy? Él quiere estar en el bar, tú en Acapulco, tú. Le gustan los placeres. En los placeres. ¿Tú a dónde quieres estar? Cancún. Quiere estar en Cancún, hermano. Fíjate, qué miseria. Quiere estar en Cancún. Por la laguna nada más. O sea, ¿para qué, hermano? Otros quieren ir a Europa, ¿para qué? Para pecar a la europea. Este es el mejor momento. Es el mejor momento, hermano. Falta su saliva, padre. Pues sí, hermano. Ok, no es mi saliva, ya. Ok, hermano. Mas estos no quisieron venir. Ok. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida los convidados. Lo mismo, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y ya todo está dispuesto, venida a las bodas. Ahora, esto es espiritual, ¿verdad, hermano? No vas a imaginarte que vas a comer, pues, puré de papas y, hermano, pollo agridulce, ¿verdad? Con Dios, ¿no? Es espiritual. La comida es espiritual, ¿verdad? Yo quiero eso. Yo quiero la comida celestial, la que no va a la letrina. ¿Para qué quiero comida envenenada? Ahora, sin Dios, hermano, todo es un caballo de Troya. El diablo, hermano, ya sabes, hermano. Ya sabes, se oculta, se oculta. Como el caballo de Troya que mandó, ¿verdad? El tal Aquiles, hermano. Se oculta y a veces se dice de Dios, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano. Más ellos sin hacer caso. Otra vez, hermano, no hacemos caso. No hacen caso. ¿Por qué? La palabra no es atractiva, hermano. En un primer momento. Me juzgan. Así es. También Eva menospreció la palabra de Dios. Dijo, ya, esto está muy pesado con Dios. Quiero amistad. Yo me voy mejor. Con lo que me ofrece esta serpiente. Me ofrece buenas cosas la serpiente. Y no me pide disciplina. Y no me pide morir a la carne. Aunque en ese momento no había pecado en Eva, pero entró. Hoy es mis universo, hermano. Hoy es mis universo. Ok, hermano. Pues ya oí la predicación de uno, pues un pastor en su propia opinión. Que se atrevió a decir que en la Biblia se celebró un certamen de belleza. Bueno, relacionado con el libro de Esther, ¿verdad? Pero perdóname, hermano. No fue un certamen de belleza. Pero puede ser belleza, no, no solo física, belleza. Principalmente espiritual. Pues sí, esa es la que importa. Esa es la que vale. Esa es la que vale. Pero esa la da Yeshua. Ok, hermano. Más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, a su negocio, el otro. Lo mismo, al trabajo, ¿verdad? O de viaje. Ahí después, después me arreglo con Dios. Ya en el último momento, ya cuando me esté yendo mal, ahí ya. Cuidado con esas apuestas, hermano, porque no sabemos cuándo, ni cómo. Porque si mueres en una explosión, en un avión, pues no veo qué tiempo haya para arrepentirse. ¡Pum! O, hermano, un infarto fulminante. ¡Pum! No hay tiempo de decir perdón. Muerte súbita, cuñado. Muerte súbita. Y no soy tu cuñado, cuate. Todos son mis cuñados. Ah, todos son sus cuñados. Pues, hermano, acá está. Ok, hermano. Está bien, cuñado. Ok, hermano. Ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. Esto es una realidad que vemos todos los días, ¿verdad, Eduardo? Vaya, la vemos los que estamos hablando. Los que están calladitos, no. Pero no calles, hermano. Si estás ya, hermano, con Dios, habla la palabra de Dios. Porque así se va a ir formando, hermano, el carácter espiritual en ti. Vaya, así va a crecer la criatura nueva en ti. Ok, más ellos sin hacer caso se fueron. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿A cuántos profetas no mataron? Casi a todos, hermano. Y, hermano, de los dos mil y pico de años que van desde Pentecostés hasta hoy, han asesinado a millones. Velo tú en Apocalipsis 18. Aunque debes de leer el 17 y el 18 juntos. Por decir la verdad. La gran ramera, hermano, en ella se halló la sangre de quién. De los mártires, hermano. De los verdaderos, ¿verdad? No de Justino Martín. Pues, hermano. De los santos. Los santos que están siendo santificados. Perfecto, hermano. Entonces, pues, tremendo, hermano. Porque a tal grado la palabra causa inquina que, pues, muchos con su vida la pagaron. Ahí está Esteban. La pagó con su vida. Y ahí está Abel también. Por la ofrenda que presentó. Se ganó la muerte. Ya sabes, hermano, que dice el dato que Adán y Eva tuvieron 240 hijos. Óyeme, hermano. Eso no es posible, hermano. Ok, hermano. Lo que importa es que te arrepientas. No saber cuántos hijos tuvo Abel. Ok, hermano. Y en qué fecha. Y en qué fecha. Y cómo se llamaban. Y perder el tiempo en esas genealogías que no edifican a nadie. Gracias a Yeshua, hermano. Lo que importa es que estemos contentos. ¿Estás contento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace calor? La palabra. Ok, hermano. Porque estás con Yeshua y estamos hoy reunidos entre hermanos, hermano. Ok, hermano. Entonces, a muchos otros los afrentaron y los mataron. Como, por ejemplo, pues, acuérdate de Jeremías. ¿Cómo la pasó? Del cepo de la cisterna y de la cisterna al exilio y, hermano. Y, ¿qué? A Juan le fue muy bien. Porque muchos dicen que Juan no padeció nada. Para empezar, fue uno de los más longevos de aquella generación. Y cuando recibió la revelación, la recibió estando en una isla en el Mediterráneo. Pero, hermano, no turisteando ni en el barco, sino en una cárcel que había en esta isla de Patmos. Sí, no, no. Pues, Juan estaba en las islas griegas. Qué bonito. Imagínate las condiciones. También Pablo se la pasó en lugares geográficos, pues, preciosos. ¿Pero y eso qué? Ok, hermano. Si tú miras con la mirada de Dios, vas a ver todo lo que es precioso, precioso. Y vas a poder identificar, hermano, pues, lo que no es precioso y le llaman precioso. Lo precioso es precioso. Porque, ya sabes, lo que el ser humano le llama precioso, para Dios es inmundicia. Perfecto, hermano. Y al oírlo el rey, toda esta situación, hermano, se enojó. Aunque en Dios no hay enojo, ¿verdad? Ni ira. Hay justicia. Ok. Ya termínale con eso del Dios enojón. No hay Dios enojón, pero sí un Dios de justicia. No es un Dios que castiga, pero sí un Dios que disciplina. Y agradecemos la disciplina. Como dice el dicho, ¿verdad, hermano? Dios castiga sin palo y sin piedra. Ok, hermano. Al oírlo el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Oye, está tremendo. ¿A poco eso hace Dios? Eso y más, hermano. Pero no por malo ni por enojón, sino por justo. O no destruyó a los moradores de Sodoma y Gomorra. Sí, pero había uno ahí que sí seguía o que quería medio seguir. Lot. Y en el tiempo de Noé también, pues Noé halló gracia delante de Dios. Y, hermano, él sabe, si tú estás viviendo en juicio, eres de toda su complacencia. Pero si estás viviendo, haciendo tu voluntad, viviendo en tu imaginación, llevando a cabo tus deseos, hermano, ¿cómo esperas que a Dios le agrade eso? Eso no existe. Ok, hermano. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí cuidado porque muchos interpretan que es Israel, ¿verdad? No es Israel, Israel no ha sido desechado. En todo caso, los que no son dignos, pues son los cañitas, ¿verdad, hermano? Que desprecian la invitación una y otra vez. Lo aclaro porque muchos, te digo, teólogos, en su propia opinión, pues dicen, no, pues ya Israel no es digno. Israel quedó desechado. No, Israel no ha sido desechado, hermano. Tiene un velo y en el momento oportuno, es decir, en la gran tribulación, el pueblo de Israel mirarán a mí, a quien traspasaron, Zacarías y Apocalipsis 1. Ok, hermano. Y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas, a cuantos halléis, ¿ya? Fuerzalos a entrar. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Aquí nos tenemos que detener. ¿Hay malos y buenos? No, todos somos malos. Pero si estás con Yeshua, ya no estás viviendo en maldad, en pecado, pues. Estás viviendo en el lado opuesto. Aunque el malo sigue estando dentro de nosotros. Malos y buenos no hay. Entonces, ¿cómo entendríamos esto en última instancia? Todos, hermano, todos somos malos. Y las bodas fueron llenas de invitados, finalmente. Y entró el rey para ver a los convidados, hermano. Porque, hermano, pues había que tener una invitación, una contraseña, ¿verdad? Pues cualquiera, hermano, aquí vamos a ver al colado. Porque hay muchos que se quieren colar. Sí, 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 hermano. Me pongo el smoking y hace poco se coló en la Casa Blanca uno, ¿te acuerdas? Sí, se puso su smoking, se llevó a su mujer guapetona y llenaron con Obama, hermano. Y hay muchos que se quieren saltar la barda. ¿Cómo? Pagando, dando ofrendas, principalmente, esa es la manera. Haciendo supuestas buenas obras. Fíjate, entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este vestido de boda alude al Espíritu Santo, desde luego, ¿verdad? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Mas él enmudeció. No pudo contestar, no pudo responder. Así no vamos a poder responder, ni hermano, vamos a enmudecer. Si seguimos neceando, hermano, queriendo hacer nuestra voluntad. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde fue llevado este, entonces? Ok, hermano, al lago de fuego y azufre. Así es. Hola. Perfecto, hermano. Entonces, aguas, hermano. Aguas. Y acá está. Porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Todos son llamados. Dios llama a todos, también a los cainitas. ¿No llamó a Caín después, antes de matar a su hermano? Sí. Él exhortó a Caín. Oye, Caín, haz bien y bien te irá. No hizo caso. Siguió en su perfidia y pues su perfidia lo llevó a matar a su medio hermano. A su medio hermano, hermano. Perfecto, hermano. ¿Por qué medio hermano? ¿Por qué medio hermano, hermano? Porque él era ahí por pocas. Así es. Este no cree en eso. Este no cree en eso. Sí cree en José Smith, pero no en los cainitas. Hijo de suerte más.